En este momento se llevará a cabo el acto de entrega de la documentación para la solicitud de registro como candidata a la Presidencia de la República, por lo que pedimos a la licenciada Guadalupe Tadeizabala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, a la licenciada Jéssica Alarcón Góngora, encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, al maestro Juan Manuel Vázquez Barajas, encargado del despacho de la Dirección Jurídica y a la ingeniera Xochitl Gálvez Ruiz sean tan amables de pasar al frente. Presidenta, 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 presidenta. En este momento se realiza la toma de la fotografía oficial. Gracias. Gracias. Gracias.